Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro. Gracias al trabajo constante, apegado siempre a nuestros valores. 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica. Asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia. 70 años apoyando los principales renglones productivos del país. Así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte. Para transformar la vida de la gente. Por eso, 70 años después, nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José, tu manomiga de siempre.